El mundo de la música, y especialmente la de carácter romántico, acaba de perder a una de sus grandes voces, Rudy Márquez. El intérprete y compositor venezolano fallecía en Colombia este 9 de octubre tal y como han informado sus familiares en un escrito. Tenía 81 años y llevaba un largo tiempo tratándose de un cáncer de páncreas. Sus últimos días estuvo arropado por sus seres más queridos en la clínica Las Américas en Medellín. El anuncio de su partida se hizo a través del perfil del cantante en Instagram. Con profunda tristeza les anunciamos que el día de hoy, miércoles 9 de octubre de 2024, nuestro querido Rudy Márquez falleció en la ciudad de Medellín, Colombia, tras librar una dura batalla contra el cáncer, lee el comunicado en el que piden comprensión y empatía en estos tristes momentos. Algo que emocionó especialmente a su público de toda una vida, es que el eterno romántico, como le llamaban, dejó un mensaje antes de fallecer para toda la gente que le quiso y apoyó durante su dilatada y exitosa carrera. Hoy con el corazón lleno de gratitud, me despido de este mundo, pero no sin antes agradecer a todas las personas que hicieron posible el camino de Rudy Márquez. A mi amada esposa y manager, la nena Márquez, quien fue mi fuerza y mi apoyo incondicional toda una vida, comienza el sentido escrito. Pero sobre todo, gracias infinitas a mis fans y seguidores. Ustedes fueron el latido constante que mantuvo viva mi música. Hoy les digo que mientras mi música siga sonando, Rudy Márquez no morirá. Hagamos de esta obra algo eterno, porque en cada acorde y cada letra, seguiré viviendo. Gracias por todo, concluyó. Descanse en paz.